Estamos en el oeste de la ciudad, en el barrio Ampliados de Comercio. Arreglaron la mitad del barrio y nos dejaron la calle Blas Parera completa sin arreglar. Es una calle de muchísimo tránsito, pasan camiones y es lamentable cómo se encuentra. Así que pedimos por favor a que correspondan a esos impresentables de la municipalidad que nos vengan a arreglar la calle. ¿Ustedes notan que hay trabajo, mantenimiento en el lugar? Nada, en esta calle nada. Se fueron las máquinas y no nos arreglaron. Está llena de pozos, gente que se cae en moto. Vivimos muy mal en este sector. ¿Cuando llueve qué pasa? Se inunda todo. En mi casa los autos que entran, todo lleno de barro al garaje. Es muy lamentable lo que está sucediendo en este sector. ¿Están enojados? Sí. En la otra cuadra se cayó un camión de la Quilme hace dos días. Así te podés dar cuenta cómo estamos viviendo. Señora, ¿esto se produce habitualmente? ¿El tránsito se complica en el lugar? ¿Ustedes como vecinos? Sí, el tránsito sí, porque cuando llueve los pozos no los ven, se los llevan por delante y es un ruido bárbaro. A parte ya no es de asfalto, la calle es de tierra directamente. Y de barro, Cotreco hace meses que no pasa por acá. Directamente está de tierra, pasa el regador y lo riega. Así que imagínate vos si es de tierra la calle. ¿Cómo vecinos han hecho algún tipo de reclamo? Sí, yo fui a la municipalidad, hice el reclamo y me dijeron que no me iban a llevar el apunte. Directamente ahí me dijeron. ¿Me dijeron eso? Sí, porque dice no vale la pena, me la presentaron lo mismo, pero dice no vale la pena que la presente, porque Méndez está en otras cosas que se ven, eso no se ve. Que se entran y se van a la oficina. Sí, y yo pedí hablar con Méndez porque según Méndez dijo que él recibía a la gente y Méndez no me recibe. ¿Van a tomar algún tipo de determinación, señora, ustedes como vecinos del lugar? ¿O simplemente van a esperar que pase el tiempo y que el problema se solucione hoy? No, por favor, no. Eso nunca. Tenemos que seguir quejando, no, porque no puede ser esto. Encima mienten de que sí, hicieron todo el barrio y no, eso mienten. Todavía tienen la caradurez de decir que está todo el barrio de empleo y comercio impavimentado. Lo peor de todo es la bajada del cementerio, que es mucho más alta que la calle Blas Parera. Llueve, un chaparrón de agua y la calle nuestra se viene todo el agua, no la arreglan hace muchísimos años, pozos por todos lados. Las calles que rodean el barrio las han arreglado y estas las han abandonado completamente, que es la entrada del barrio en plato de comercio. Las bajadas del cementerio para acá, ninguna de las dos, ni la Estado de Israel ni la Buenos Aires, están en condiciones, son mucho más altas. Imagínense que nosotros somos la colectora de todo el agua, barro, todo el que traen esas calles más altas.